hola qué tal cómo están ustedes bienvenidos a mi canal mi nombre es emanuel solís y el día de hoy traigo un vídeo acerca cómo puedes programar historias pero ahora desde tu dispositivo móvil es decir desde tu teléfono celular en un vídeo anterior te mostré cómo lo podías hacer específicamente la computadora por medio de la herramienta de meta ahora lo vamos a hacer por dispositivo móvil y también necesitamos nuestra herramienta business tweet esta herramienta es muy poderosa para administrar nuestros perfiles de facebook e instagram bueno pues tienes que descargar la aplicación si uno tiene y una vez que descargas tienes que iniciar sesión y automáticamente van a pasar tus cuentas a esta aplicación una vez que ya estamos directamente en la aplicación y estar dentro de sus cuentas voy a presionar el botón que tiene un signo más que es un botón azul lo presionó y voy a buscar la sección que dice historia directamente las historias primero me va a mostrar una galería entonces yo voy a presionar directamente la imagen la cual yo quiero poner y aquí es muy similar podemos agregar un texto podemos ver un sticker o una url por ejemplo yo voy a agregar un texto voy a poner desliza hacía arriba para ver el vídeo perfecto así de fácil lo pongo directamente aquí claramente si tú ya tienes editado una imagen pues te vas a evitar todo esto pero si no lo puedes hacer también voy a agregar un sticker también vamos a ver si pongo un gif voy a poner algo interesante a ver esta alarma total aquí la pongo voy a agregar otro gif a ver un gif vamos a poner es ok perfecto muy bien ya tengo directamente todo esto y claramente voy a agregar un enlace porque la idea es que cuando los usuarios vean directamente esta historia pues claramente lo puedan deslizar y puedan ver el vídeo esta es una táctica para aumentar las visitas directamente a una página en este caso es un vídeo para que de las redes sociales te envieses tráfico hacia allá entonces lo pongo aquí directamente lo pego yo ya lo tenía listo para simplemente copia de pegar entonces lo pego pongo listo y ahora bien dice el enlace se agregó correctamente voy a presionar el botón que dice compartir en y en compartir en me tiene que ser las opciones es yo lo quiero publicar directamente ni food digital y además en mi cuenta de instagram que es que manuel solicitó entonces seco directamente las dos casillas y lo que puedo hacer es publicar ahora o lo puedo programar para más tarde en este caso yo deseo programarlo voy a presionar directamente el botón de programar y aquí me va a decir distintas fechas por ejemplo 15 16 yo quiero que aparezca el 16 16 es un viernes acepto y también quiero que aparezca a las 9 de la mañana ok bueno 8 51 a las 9 9 y media de la mañana hasta algo muy importante es que si tú lo haces directamente desde computadora es decir como te lo vamos en un vídeo anterior tienes mucho más accesibilidad mucho más flexibilidad en este aspecto por ejemplo tú puedes poner horarios recomendados que la plataforma te da es una diferencia el segundo es que tú puedes programar directamente desde facebook a una hora y en instagram en otra distinta eso es solamente en computadora yo como recomendación personal te diría que lo hagas siempre por computadora porque las herramientas por computadora tienen más potencia o tienen más utilidad y por aplicación son más básicas por lo tanto lo yo te recomendaría que lo hagas por computadora pero tú decides porque me voy a hacerlo claramente por teléfono es práctico pero por computadora tienes más utilidades bueno en este caso yo lo voy a programar directamente para el viernes a las 9 media que aparezcan tanto en facebook como instagram y yo presiones el programa muy bien ya tengo mis páginas mis perfiles mi programación para el viernes a las 9 30 y presionó directamente el botón que dice compartir y de esta manera está la historia puede tardar unos minutos programarse es decir que voy a esperar específicamente a que se programa sin calificación ahora no entonces aquí tengo una historia que he programado anteriormente y pues voy a actualizar para que me aparezca es la segunda historia aquí por ejemplo ya tengo que es el 10 de septiembre a las 9 30 ya tengo mi historia programada y claramente esta historia pues va a salir en el tiempo como lo tengo directamente entonces de esta manera es como tú puedes ver esas historias y cómo puedes programarlas ya sea por computadora o sea por dispositivo móvil esto realmente te va a ayudar mucho en tu día a día si eres como team manager o si estás llevando directamente a tu empresa porque esto te deja mucho tiempo para que hagas otras actividades y no estés pegado a la computadora o teléfono tratando de publicar esas historias en el momento que tú deseas si te gustó este vídeo no olvides dar like suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los futuros vídeos mi nombre es emmanuel solís y nos vemos en el siguiente vídeo